Música 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 que les agarra no se están mordiendo pero hay unas pequeñas y al rato llegan acá mire que por ahí llevo una sola a llevármela así despacito pero allá hay un poco se han caído unos cuantos lo veo es que aquí este puestito es mejor aquellos tienen algo bueno pero no son algo saladito vamos a jugar ahí está mire 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 me 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 pero no lo agarro es pequeñito quizás es que este está aquí cerquita de los más grandes que caen la picol negro esto es es que este está aquí es que este está aquí y ahorita no ha subido completo es que ahorita es la hora del desayuno es que me dije que llegó a picar uno pero estaba pequeño estaba grande pero solo le tocó sabía que ahí andaba mire que hay enredados unos cuantos pero ahí hay que dejarla esta está pequeña esta chiquita esta también está pequeñita es que ahí están cerquita pero no hacen ni ruido cuando las cuando las dos vienen esta está buena pero la otra está chiquita para el gato esta es que se va esta es que ya está bonita esta se va pero esta sí esta creo que está chiquita está pequeñita tirarla que sea ahí cerquita el problema es tirarla lejos que se enreda con la de los otros o si bien de los las conchas que estaban la bolsita que he dado la gorra y dijo me voy a hacer más para acá que les agarra que ya cayó algo la piedrita cuando temprano me dieron ustedes si no ahorita ya pero es que aquí así es por ratito porque como ahorita va subiendo la marea todavía aquí todo el día va a caer hoy porque como va subiendo la marea el pescado sube después ya donde baja la marea pero allá es menos allá es menos que aquí aquí cae más grande aquí en este pero ya agarraron algo o que sea para el gato ya lleva la seña uno que ha venido a pescar no lleva nada uno llega a la casa llega a la casa más facilito llega a algo así como de escondida a ver tal vez así había unos barrios ahí en día hay unos tres hoy sí me van a llevar al medio curado por ahí llegó a mover pero no es que aquí es más más para el gato que si hay un perro y yo no 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 m no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alelo! ¡Unos dos más! ¡Suscríbete! Otros tres hilos debemos meter el cuchillo Espere que allá lo lleva Allá lo tiene No, allí lo tiene Javier No alcanzo a ver Javier lo tiene No le vayas ¡Ludio! ¡Ludio! ¡Oh, délme! Es que alguien lleva a buscar ¡Ludio! Vaya allá para que no le... No, no le jales No, no le jales No, no le jales